El Consejo de la Empresa Privada resaltó la trascendencia del proceso que desarrolla el Consejo de la Magistratura para evaluar y elegir jueces de la Suprema e hizo un llamado a que se aproveche esta oportunidad para revitalizar y fortalecer el sistema judicial. La organización empresarial dijo estar muy atenta al proceso y ha procurado contribuir con propuestas para la adecuación de su normativa. Dice esperar una renovación de la Suprema que garantice la confianza y credibilidad y que impulse una nueva ola de reformas que permitan la adecuación del Poder Judicial a las exigencias de estos tiempos.